Desde el WhatsApp tengo esta pregunta, dice, buenos días, Ana, por favor, ayúdame. Mi marido me dejó y está con otra. Eso me está acabando. No quiero ni pasar por donde él está, pero a veces me dan ganas de buscarlo. Que te den ganas de buscarlo es algo natural, querida. No me puedo imaginar la angustia, la desesperación que tú estás sintiendo. Pero algo que te tienes que repetir constantemente. Él decidió estar con otra persona que no eres tú. Que eso rompe el alma, te rompe el corazón en mil pedazos, sí. Pero ahí es que nos damos cuenta que no podemos controlar si una persona nos va a amar o no. Nosotros podemos controlar lo nuestro, pero no el del otro. Entonces, ahí en ese momento tú tienes que pensar que tú te tienes que amar por encima de todo. Yo estoy rota, estoy de verdad de barata. Pero no, yo no puedo buscarlo porque él eligió a otra persona. Él decidió y no fue a mí. Ok, da grito, para eso están las amigas, para eso están las iglesias, para eso están los psicólogos. ¿Por qué? Porque para recuperarte vas a tomar un tiempo. Ok.